Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar en el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Hola chicos, me siento muy contento porque al fin he podido encontrar mi estrella y lo mejor de todo he aprendido una nueva canción. ¡Vamos juntos a practicarla! ¡Sí, empecemos! ¡Vamos juntos a practicarla! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. En el cielo sobre el mar, un diamante... ¡Vamos juntos a practicarla!